Aquí actualmente había ganado en un sorteo. Había ganado. ¡Qué suerte tengo! Vas a ver lo que... Mira, yo gané. La mía era Sweet Love y yo gané. Es este. Si quieres verlos, pon a la descripción. Lo primero sería... Oye a mi hermano. Sortear el primer... Mira. Manuel. Mira, mira, Sweet Love. Mira, Sweet Love. Era mi personaje Sweet Love. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué suerte!